3, 2, 1 Porque son tu corazón y envío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso Besos, besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de tu querer A tu lado vivirán Y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor se ha marchitado Porque existe otro querer Que tu amor se ha marchitado ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el mundo?